A darles detalles de lo que está pasando en Iquitos, porque de verdad que ha generado mucha preocupación como integrantes de una tribu del Alto Nanay, esto está en Loreto, pues aseguran estar aterrorizados. Dicen ser víctimas de misteriosos ataques, sobre todo por la noche. Lo que ellos también agregan es que podría tratarse a casa de objetos voladores no identificados. Bueno, ellos están pidiendo puntualmente auxilio a la policía y a la marina. Vamos a escucharlos. Desesperados se defienden contra un atacante que desconocen. Se trata de habitantes de la tribu Iquitos, del distrito de Alto Nanay, en Loreto, quienes denuncian ser víctimas de violentos ataques por parte de seres desconocidos. Necesitamos apoyo para nuestra comunidad. Los niños, mira, se ve a los niños, no duermen, están ahí las madres desvelando, los señores son extraterrestres, estos señores son vestidos con blindados, son el tipo del hombre verde que percibe al hombre araña igualito, son señores, ni yo les vadió dos veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Recientemente, los vecinos de esta zona han denunciado que vienen siendo agredidos por un grupo de seres extraños que los acecha durante las noches. Llevan en sus zapatos, tienen así, como una forma redonda, como un platillo, que de ahí se eleva, anda a un metro, así un metro de altura anda, y tienen unas luces rojas en el parque del talón, su cabeza es larga, la máscara que tiene es largo. Como consecuencia, un adolescente de 15 años terminó con lesiones en el cuello tras ser víctima de estos atacantes. Afirman que la joven fue tomada por la espalda, le taparon la boca y cuando ella opuso resistencia, fue cortada en el cuello con un arma blanca. Pese a que han intentado defenderse con armas de fuego, los pobladores refieren que estos desaparecen en el aire. Corremos, corremos, corremos. Ante el llamado desesperado de auxilio, hasta el lugar llegó la Policía Nacional y personal de la Marina de Guerra del Perú para conocer la situación. Pese a que se desconoce quiénes podrían ser estos atacantes, lo cierto es que esta comunidad viene siendo atemorizada y los ciudadanos exigen mayor resguardo. Es noticia ahora, información en vivo con nuestro compañero Delca Rosales, Alicia, para que nos pueda ampliar la información sobre este hecho. Así es, autoridades que ya han llegado hasta esta comunidad. ¿Qué es lo que sabemos, Delcar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos entonces a precisarles como personal de la Marina, además también de la Policía Nacional. Sabemos, ya han llegado hasta el pueblo indígena Iquitú, en la provincia loretana de Mainas, para poder tener mayores detalles de lo que los pobladores, los nativos vienen denunciando. Una situación que llama mucho la atención, pero más allá de algunas particularidades, aquí se trata también del ataque que ha recibido un adolescente de 15 años. O sea, hay que saber qué pasó, cuál es la versión real y oficial y quiénes serían los responsables de ello. Por supuesto, más allá de evidentemente lo que pueda merecer una investigación, sobre las luces, sobre finalmente los ruidos que estos objetos extraños puedan ocasionar, hay una situación puntual que atender porque los ciudadanos se están viendo amenazados. Entonces, ¿qué es lo que dice la Policía Nacional? ¿Qué información se ha recabado? ¿Cómo se está además salvaguardando también la integridad de esos ciudadanos, acompañamiento también de las autoridades allí que permanezca? Ojalá que tengamos más información al respecto. Bueno, lo cierto es que, como ya les venía diciendo, personal de la policía y de la marina de guerra han llegado hasta el mismo pueblo indígena Iquitú, en la provincia loretana de Mainas, ¿no es cierto? Y ellos han tenido ya el primer contacto con este grupo de pobladores, de nativos, quienes señalan que durante varios días, bueno, sobre todo en las noches, ellos son atacados por seres encapuchados, dice, vestidos de oscuro, altos, delgados, y esto ha generado además el ataque a un adolescente de 15 años. Delcar, ¿qué información tienes, por favor, desde el lugar? Ya retomamos el contacto contigo. Actualizamos esta noticia. Adelante. Hola, Fátima, hola, Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te comento que primero que Iquitos amaneció bastante sombrío, como que la temperatura bajó, y no es casual esta situación. Sin embargo, también los moradores de la comunidad, de la tribu, de la etnia, los Iquitos, están viviendo esa tensión, están viviendo un momento de terror, de pánico, porque ya hace dos semanas aproximadamente, seres extraños, a quienes ellos denominan los Pelacara, estarían rondando toda la comunidad de San Antonio, Río Pituyaco, Alto Nanay, en el distrito de Mainas, en el distrito, la provincia de Mainas, perdón. Sin embargo, la población vive tensa, porque hace un par de días trataron de raptar a una menor de tan solo 15 años de edad. La tensión es fuerte. Ayer llegaron también ya las Fuerzas Armadas, en este caso, la Marina de Guerra del Perú. También llegó la Policía Nacional a constatar este hecho, producto de un posible secuestro a esta menor, quien resultó con una herida en el cuello. Y de tal manera que poco a poco se va a ir esclareciendo esta situación con ardiente a los famosos Pelacara que están visitando esta comunidad. Pero estamos también nosotros acompañados de un profesor que hace una semana aproximadamente llegó acá a la ciudad de Iquitos. El profesor Caleb, Cristian Caleb, fue uno de los que participó también en la búsqueda y en el enfrentamiento contra estos seres extraños a quienes ellos muchas veces han disparado con escopeta, con perdigones, y no les hacen nada. Profesor, realmente tensión terrible que se viene viviendo en la comunidad San Antonio, aquí de la etnia Iquitos. Así es, buenos días a todos. Es realmente muy preocupante la situación, lo que venimos viviendo en la comunidad de San Antonio, porque ya son casi tres semanas que hay un terror, una incertidumbre, una preocupación tremenda en la población porque estamos sufriendo esos ataques de esos seres extraños que muchas veces no sabemos con precisión quiénes son. Solamente sabemos que andan, muchas veces no pisan tierras, ya hubieron disparos, se les han disparado, pero sin ningún resultado. No les hacen nada a esos señores. Quiénes serán. Por tanto, es así que toda la población en su conjunto pide mucho apoyo por parte de la Policía Nacional, al Ejército, que vaya a reforzar estas vigilancias que los pobladores hacen por la noche. Sin embargo, ustedes han tenido que organizar. Organizar para poder cuidar de la población, de los niños, de las mujeres, y de sus propias vidas. En las noches salen a hacer rondas. Y es cierto que ustedes pueden ver estos personajes. Así es, amigo, en la noche se convierte el pueblo de San Antonio un terror, un terror realmente, porque no se puede estar en una tranquilidad también los que te van a matar. Entonces, la policía se fue al lugar, pero solamente se fue, tomó algunas notas y se retiró. Entonces, causó también mucha preocupación eso de las personas, de los pobladores. Ellos necesitan que las autoridades se vayan y permanezcan en el lugar. Así es, sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, entiendo entonces que lo que piden allí es que la policía permanezca en la comunidad de San Antonio para protegerlos. Ya que el profesor, nos dices, ¿no? El profesor que te acompaña ha podido ver, de alguna manera, esta situación bastante extraña. Pregúntale, por favor, si es que ha podido grabar, si nos podría dar algún tipo de descripción de estos seres extraños que ellos mencionan. Porque podrían ser foráneos, ladrones, gente que tiene malas intenciones en el lugar. ¿Por qué consideran seres extraños? Que nos describa, por favor. Exacto. Queremos más o menos las descripciones que ustedes han podido ver a esos personajes. ¿Cómo visten? ¿Cómo es de ellos la parte física? ¿Qué es lo que vieron ustedes frente a eso? Son personajes, no se puede decir, porque son vestidos como en forma platea o toda la silueta, no son bultosos, solamente son plateados, que no pisan tierra, se elevan, los vengan a unos 10 metros, los disparamos, si no podemos tener algún resultado sobre eso. Eso es lo que nos comentan, no pisan tierra, ellos están a una altura, más o menos de... De 60 centímetros aproximadamente. Así es un metro, ¿no? Así es, a mí. ¿Y lo grabó con su celular? Y la población quiere porque está muy preocupada porque ellos no pueden ir a su chacra, no pueden entrar. ¿Ahora ustedes han podido grabar a esos personajes que se refieren con un centro? Tiene una denominación. Bueno, le he buscado algún video, pero como es de noche, no, no tiene mucha. Y se corta la señal. Bueno, yo la verdad soy un poco escéptica de este tipo de situaciones, me gustaría más aterrizarlo a la realidad, pero tampoco no puedo desconocer las creencias y el mismo testimonio de estas personas que aseguran ver estos seres extraños, ¿no? Que ni siquiera pisan tierra, dice, ¿no? Delca, danos más detalles, por favor, con el profesor que te acompaña. Porque definitivamente es una persona que asegura haber tenido contacto en esta comunidad de San Antonio con estos seres que están atacando a la población y que aprovechan la oscuridad total de la zona, de la noche, porque miren, ustedes, es totalmente agreste para este tipo de ataques. Ojo, hay un adolescente de 15 años con cortes, ¿no? Entonces hay que saber quién es el responsable de todo esto. Delca, continúa, por favor, con este testimonio que es realmente importante inclusive para las autoridades que investigan el hecho. Mira, ya tú notas, incluso acá estás en el asunto, también la prefecta de acá, de la región Loreto, quien no descarta esta posibilidad y está en estos momentos coordinando ya con la policía para que puedan ir una patrulla y se puedan quedar permanente por lo menos una semana en el lugar para poder constatar, especialmente en horas de la noche. Porque esta joven de 15 años a quien intentaron secuestrar según versiones de los propios comuneros serían estos seres extraños, esto está llamando la preocupación y llamando la atención a muchos. Sin embargo, ayer en horas de la noche por las redes sociales en la página de Cicos al Rojo Vivo en el inbox comenzaron a enviar mensaje a alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana quienes ellos tienen una facultad por Zungaro Concha, por Puerto Almendra, a una distancia de acá, de la ciudad de Cicos. Ellos manifiestan que también están viendo estos personajes y están atemorizados y piden presencia también las Fuerzas Armadas en ese sector. Estamos viendo una historia colectiva de esta situación y nosotros realmente queremos pedir a las autoridades de que quizás para muchos sea una broma, sea una burla, sea una mentira, pero la población lo está viendo. Yo espero además que puedan ir y constatar y pernotar si es posible en las noches para verificar si es cierto, si es verdad, toda esta situación que se está atravesando porque ya estos alumnos que son de Iquitos que están comenzando a dar esas voces ya preocupa realmente. Y lo que llama la atención también otro detalle es que estos personajes de la cara solamente salen en época de vaciante de río cuando aparecen las playas. Después de todo el año no hay esos casos. Esto es lo que llama la atención. Exacto. Estamos entrando al verano amazónico y estos casos se están viendo muchas personas y ya hay casos de videos de personas muertas que encontraron a orillas de las playas de los ríos sin el rostro. Son imágenes bastante fuertes que no podemos emitir por cierto por la televisión, pero sí hay estos videos y es bastante preocupante esta situación. Ese detalle del CAR es muy importante aunque como tú has dicho también es delicado porque evidentemente no lo podemos pasar en pantalla, pero por supuesto históricamente en nuestro país ante las situaciones similares, denuncias en zonas alejadas de este tipo, la investigación ha podido en algunos casos también ir determinando si responsabilidad de acaso algunas bandas o organizaciones, así que será muy importante tomar con seriedad la denuncia y la preocupación de estos ciudadanos que como tú dices con el boca a boca ha generado también finalmente una preocupación incluso más allá de esta zona hasta en algunos jóvenes y grupos universitarios o de estudiantes. Gracias del CAR vamos a estar muy atentos finalmente a este acompañamiento y la investigación de las autoridades. Gracias a los ciudadanos también que han confiado en nosotros. Gracias.